¡Urlas, caídas! ¡Urlas, caídas! ¡Urlas, caídas! ¿Cuál es mi macho? Por enviarnos Y dándonos justo los dos Que no te acuerdas De aquellas Felices tarde Que no te acuerdas Que no te acuerdas Listo por brazos Me corpetea Que me diera Un mejor brazos Antes de verte Al lado De otro querer Porque no te acuerdas ¡Urlas, caídas! ¡Urlas, caídas! Quien te dio jamás, te duchaba Y eso es justo lo que me pasó No sabes que tengo De Alejandro, porque de ti Yo, pero tan lejos Aunque te lleno, lleno de todo Si me sirva, siendo el avión En cuanto te lleno, lleno de todo Por el sol, por el sol Tu me lo negara, lleno de todo Giamí aquí, lleno de todo Quien te lleno, lleno de todo Llegó el mejor, ¿no? ¿Qué? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no no es que no 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 pero no y como dice me 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 y de noche me sentí perdido yo creí que andaba donde vivo y por eso vine a dar a ti me 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 si yo no si yo no sé que te me 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 nació de la almacenada que te tengo Me nació de la almacenada que te tengo Me nace del alma por ti este cariño Tú me hacía tanto que no había sentido A punto de abarme un dolor en el cielo Le doy mi esfuerzo que estaba vencido Me nace del alma decir que te quiero Tú me hacía falta un amor verdadero Tú me hacía poco a poco por mi decisión Tú me levantaste y estaba en mi suelo Y me bendito la tierra aquí La tierra me hacía falta un amor verdadero Guerra mágico para ser un cariño Tus cambios y tus parientes A la persona no me va a buscar un lugar Era muy poca cosa, no me hacía falta un amor Tú me hacía falta un amor de tu amor Allá te dejabas tu nombre Se reían de la ropa que yo estaba en mi suelo Tú no saben cómo creíste en mi Te hiciste cosas que tomas las callas de la boca Y no te importaba que yo ¿Y cómo dicen? Tú me decías ¡Quietos! Y la luna y la animación Que no era de tu padre mi amor La vida no es malo Dentro de una relación Son las cosas La boca les callamos En tu cerebro en la hoja Si esto es por ti Me ponen por la hoja Y olvides sobre mí Tus pasos y el gente no es así En el camino del mundo De ti hoy ya somos felices Y ahora te esperanza Y ahora nos vamos a hacer Después que te lleven para ahí Tenemos un papá que te falla Que yo lo llevo Ay, estamos en la selva Chihuahua, ¿eh? Te chido, te escondía por ti Pero dices que no Dices que no Si tú eres libertad De todas estas canciones No sé concreto, por favor En la noche Te haces que ya sale Y yo pienso en ti Que me hiciste En las anuales Yo lo digo Por favor Si me dices Para ti Te soy No dudaré En hacer Te acabe Dime por qué Hacer Rir Todo el día Y te vas 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 Y te vas